Amigos, y como invitado muy especial, nos acompaña un viejo conocido de ustedes, Felipe, que estuvo acá. ¡Hola! Él estuvo acá cuando tenía un mes de edad. Ahora está cumpliendo los seis meses y viene acompañada de Gaby. Bienvenida Gaby, muchísimas gracias. Y también nos acompaña para enseñarnos cómo alimentar a nuestros hijos, Geraldine Maurer, nutricionista, y que ha venido a ayudarnos. ¡Muchas gracias! ¡Hola, Felipe! ¡Aplausos! ¡Hola! Muy bien. Gerald, ¿cómo hacemos para cambiar esto cuando se dice la lactancia materna hasta los seis meses? Por lo menos. Sí, por lo menos hasta los seis meses y de ahí hasta los dos años de edad se recomienda la lactancia. Es decir, empezar los alimentos nuevos, pero continuar la lactancia materna es importantísimo porque de todas maneras, a través de la leche materna van a pasar muchos ácidos grasos, proteínas de muy buena calidad que necesita el bebé. Pero ahora, para los primeros alimentos que debe consumir el bebé, debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos que ir identificando alimento por alimento. ¿Cómo le cae al bebé? O sea, no podemos darle primero un plato de muchas cosas, sino ir uno por uno para ir mirando cómo le cae, cómo le afecta y si tiene alguna alergia o no. Perfecto. Es importante. Entonces, ¿con qué comenzamos? Por ejemplo, podemos comenzar con la papa amarilla zancochada. Una papita. Bien triturada o licuada. O bien triturada con la zanahoria. Esto es el primer día, ¿no es cierto? La primera vez que uno prueba darle algo sólido a su histo. Sí, Tommy, y a veces uno se frustra porque al comienzo los bebés botan todo lo que uno les da. Les da algo para comer y simplemente lo botan por un efecto natural de los bebés, de botar todo lo que consumen porque están acostumbrados a tomar el biberón. Entonces, no se preocupen porque eso debe durar solamente uno, dos o tres días. ¿Cómo es Felipe? Gaby, cuéntanos, ¿cómo es Felipe? ¿Come, no come? ¿Le gusta? ¿Está en eso? Ya va como cuatro días que le hemos empezado con la papilla, pero realmente no quiere comer todavía. No quiere comer, vamos a ver. Bueno, tampoco es así, ¿no es cierto? Siempre es así. Claro. Si no le gusta, digamos, la papa, de repente le probamos con algo más dulcecito, como un juguito de granadilla u otra cosa. Entonces, vamos buscando quizá lo que pensamos que le va a gustar más. Pero, digamos, lo ideal es primero darle esta papita un día, hasta dos quizá. Te estoy hablando de un par de cucharadas, no mucha cantidad. Vamos a ver si le provoco un poquito de papita. ¡Hola! ¿Quieres probar? A ver, 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 a ver. ¡Hola! Sí. ¡Mmm! ¡No! Lo siento raro. Ok, va más o menos ahí. ¡Hola! Con público. Vamos a ir al día dos. Cuando ya probamos la papita, puede comer un poco o no, o rechazarla de repente, pero vemos que no le cae mal. Exacto, porque todo el día hay que observar si por ahí tiene alguna ronchita, alguna cosa, por si estómago le dio diarrea o no. Entonces, hay que ir mirando todo ese día cómo le fue. Perfecto. Entonces, al siguiente día le añadimos... ¿Una zanahoria? Un trocito de zanahoria, por ejemplo. Muy bien. Idealmente, ojo que en casa puede ser, de repente tienen beterraga, no tienen zanahoria, ¿no? Pero un alimento diferente. Entonces, hacemos lo mismo, o lo aplastamos bien, bien aplastado, o si no, lo licuamos. Entonces, tenemos una papilla similar a esta. Muy bien. ¿No? Entonces, vamos a ver... Le ponemos anaranjadito, con anaranjadito. A ver, Felipe, mira, a ver. ¡Rrr! Ahí está. Bueno, vamos a ver. Esto no le ha provocado, pero vamos a ver. Vamos a pasar al tercer día. Entonces, le hemos agregado dos cosas. Entonces, primero probamos con la papa y ahora vamos a probar con un cereal, que es el arroz. Entonces, probamos con el arroz y la zanahoria, por ejemplo, y lo licuamos bien, o si está bien zancochadito, lo trituramos bien, ¿no? ¿Por qué? Porque el bebé traga, ¿no? El bebé no mastica. No mastica. Además que no tiene dentición aún y tampoco con, digamos, con sus encías puede triturar eso porque hace, digamos, esto, ¿no? De gluten. De gluten. De gluten. Todo. Entonces, lo ayudamos a digerir mejor si trituramos bien los alimentos que estén bien cocidos. Entonces, vamos a conseguir más o menos una papilla de este tipo. Perfecto. Una papilla de otra. Una papilla con arroz. Con arrocito. Entonces, ahí nos vamos al cuarto día. Ya estamos avanzando en la alimentación. Exacto. Ya tenemos probados cuatro cosas. O sea, tres cosas en realidad. Ahora nos vamos al día cuatro. Arroz, zanahoria, un trocito de pollo zancochadito. Exacto. Entonces, tenemos el arroz, la zanahoria y el pollo. Y el pollo. Ahora ya estamos añadiendo una proteína. Entonces, no se necesita mucha cantidad. Un bebito necesita, por ejemplo, en esta época, digamos, a esta edad necesita aproximadamente 30 gramos de un pollito. Es un poquitito. Un poquitito. Un poquitito. No necesita mucho porque recuerden que el bebé continúa con la lactancia materna. Y fíjate, Tommy, que la mamá le pasa ácidos grasos omega 3 a través de la leche materna. De la leche, junto con inmunoglobulinas, que a la larga son nuestras vacunas naturales que heredamos de la madre a través de la lactancia. Exacto. O sea, mientras más, mejor. Más lactancia, mejor. Vamos al quinto día. El quinto día. Si tenemos el quinto día, ya vemos verde acá, ¿no? Una maravilla. Exacto. Tenemos la espinaca. Ojo, que puede ser acelga, puede ser brócoli, un trocito de brócoli. La cosa es aumentar otro vegetal. Tenemos el pollo. Si en casa no tienen pollo, puede ser un trocito de carne de res. O también, digamos, la carne que tengan en casa. No tiene que ser específicamente pollo. Pero sí son proteínas de alto valor biológico que son importantes. Añadir un poquito nada más en la dieta y la fruta. El juguito de granadilla. Que acá tenemos granadilla, que es una maravilla. Una maravilla. ¿Por qué? ¿Por qué es una fruta tan suave? A ver, el verde. Mira. Casi, 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 casi. Muy bien. Gaby, ¿qué come Felipe? ¿Cuándo le has dado ahora? ¿Qué es lo que le gusta? Solamente en el desayuno estaba comiendo las galletas de arroz. Esas galletitas de arroz. Tenemos ahí una, por favor, y de aquí vamos a ver. Quiero ver, por ejemplo, el niño ha escogido lo que le gusta. Y vamos a partirlo así. A ver. Tú solito. Se lo vaya. ¿Quieres probar? A ver. Ahí está. Toma. Listo. La cosa es... ¡Ay! Más grande, Dios. Gracias. Muy bien. Perfecto. Estamos en la tercera semana. Estamos en la tercera semana. Vamos a ver. Ojo que, así como el bebé no le encanta la comida ahorita, ¿no? Porque más adelante va a ir cogiendo sabores, en casa también se puede hacer un aderecito con cebollita, por ejemplo, ponerle un poquito de hierbitas aromáticas. Obviamente que uno por uno, siempre bajo este método, uno por uno, para que los sabores sean ricos y que el bebé también quiera. Porque hay bebés que también son voraces. Te paso una preguntita, por ejemplo, con respecto a la sal. Claro. ¿Es recomendable, no es recomendable agregarle sal en esta etapa? En esta etapa no es recomendable, ¿no? Salvo que sea una cantidad muy pequeña porque hay que acostumbrar el paladar del bebé a comer bajo de sal y bajo de azúcar. Perfecto. ¿No? Entonces, tenemos acá ya la... Una cosita completa. La siguiente semana una cosa completa. ¿Qué tiene? Papa, alcachofas y pollo. Lo licuamos todo. Tenemos una papilla, pero ahora le vamos a hacer un poco de sal. Vamos a añadir el aceite, porque el aceite es sumamente importante. Recordemos que el cerebro tiene muchísimos ácidos grasos y se necesita buena calidad. Y el aceite de Sacha Inchi nos brinda esta maravilla que va a hacer que... Y es una cucharita, nada más de una cosa nada de nada. Y la verdad que ayuda y el bebé lo va a recibir mejor. Ahí probamos, miramos y lo hacemos ya siempre, lo hacemos como un hábito. Sujito de granadilla. Acá tenemos otra opción porque los bebés, a partir de los seis meses en adelante, empiezan a tener anemia. Porque el bebé nace con mucho hierro, pero a medida que ya pasan los seis meses se queda sin reservas y vamos a brindárselas a través de la comida. Es muy importante. ¿Esto sería en qué momento? Porque sería, por ejemplo, la tercera semana todo el primer mes siguiente. Exactamente. O sea, ya hemos ido probando, mirando y ya empezamos con el hígado o con la sangrecita ya con más frecuencia. También hemos incluido acá quinoa, es como un tacu-tacu de quinoa ya con menestras. Es espectacular nutricionalmente. Y ya le añadimos este pedacito de hígado y vamos a tener una consistencia así, todo licuadito. Todo licuadito. Todo licuadito. ¿Podemos probar? No, porque todavía es muy chiquito y hemos quedado que esto es, después de los seis meses, el primer mes. Así es. Y siempre con el aceite, que también podemos ir variándolo con el aceite de oliva. Y ahora vamos a probar con un jugo de papaya. De frutitas. Y ya el niño tiene una mayor gama de alimentos. O sea, ya está casi con la vida de la casa. Qué maravilla, porque en realidad estamos completando el primer mes hasta los seis meses, pudiendo variar todas estas cosas. Así es. Yo quiero agradecer en este momento a Felipe, que lo veo muy concentrado. A Gabi, su mami. Muchas gracias. Y a ti, Yeralina. Pero dos gigantes comprometentes, porque nos falta qué es lo que hacemos el resto del primer año de vida. Así es. Desde los siete hasta los doce meses. Amigos, regresamos enseguida. Muchas gracias. Gracias. A ver.